Bueno, os voy a hablar de las compañeras de Luchas de Florentistán, ahora os explicaré por qué hablo de uso del término de mujeres mesías y bueno, a ver, perdona si se ve mal, es que no estoy mirando ya con el ordenado. Bueno, esta es Florentistán y bueno, yo para nada quiero desmenecer el valor de Florentistán en absoluto, porque además es un visto fascinante, pero sin destacar que pertenece a una generación de mujeres, que no está tan sola como a veces nos parece o nos parece o tal, sino que es un momento totalmente importante en Francia y que Florentistán, pues es una hija de su tiempo, aunque es la más avanzada, si va a recoger muchas ideas de cómo vamos a ver estaban por ahí en su época. Este es el contexto histórico, simplemente daros unas pinceladas para enmarcar a estas mujeres, sobre todo esta generación de mujeres va a ser adulta y va a estar, por tanto, activa políticamente en dos momentos, que son la monarquía de Julio y la segunda república francesa. Son 22 años de historia de Francia, que sobre todo tienen estos tres puntos más destacados. La revolución de 1830, de la que ya no hablaban mis compañeras, que Florentistán no participa activamente, porque la pobre estaba en esa pelea que tenía con su marido, que la perseguía, la maltrataba y además su pensamiento político todavía no estaba suficientemente desarrollado. Luego, comentar que la revolución de 1830 es importante en la historia de las mujeres porque se quita al rey Carlos X, que es de cintas absolutistas, se pone al rey Luis Felipe, llamado el rey ciudadano, y este rey lo que va a hacer es presentarse como un rey constitucionalista y va a plantear unas reformas y una serie de libertades de las que se van a beneficiar estos movimientos sobre los deficientes. Sobre todo durante los cinco primeros años de su monarquía, hasta las leyes de septiembre, que son en el año 35, pues va a permitir que haya muchas asociaciones, que haya un auge de la prensa escrita y todo esto va a beneficiar a estas, podemos llamar, bueno, feministas, aunque es antes del término feminista, pues feministas y sobre todo este desarrollo de los socialismos utópicos. Después de una época otra vez de represión política, estaría como conoceréis ya la revolución de 1848 que comienza en París y también es un momento de auge para la historia de las mujeres, como veremos. Aquí, Flora Tristán ya no estaba porque había fallecido cuatro años antes, pero sí vamos a ver que su pensamiento político ha calado porque todas estas mujeres activas políticamente conocen sus escritos y conocen un origen obrera y van a intentar llevarla a cabo. Y luego, pues, por último, estos bremen, como de los urgenarios, van a terminar con el golpe de Estado de la Unión Tercero en el segundo año 51 y un año después con la proclamación del segundo imperio. Bueno, los principales puntos en común de todas estas mujeres van a ser varios. Primero, la relación con alguna o varias corrientes de los socialismos utópicos, su compromiso público político, la colaboración con un trabajo continuado en la prensa escrita. Y luego, cuanto a defensa de derechos, va a ser la defensa de la libertad sexual de las mujeres y del amor libre, la defensa del derecho al divorcio y la defensa de una educación pública igualitaria de niños y niñas, sobre todo intentando que las niñas accedan a la educación. Luego va a haber otros puntos en los que va a haber más conflicto, como por ejemplo, si es el momento o no de plantear el derecho al voto de las mujeres. Bueno, si hablamos de una mujer libre en Francia, tenemos que hablar de George Sand. George Sand, seguro que alguno la conocéis, es el segundo ánimo de Ogare Dupin. Es una escritora, una de las principales escritoras del romanticismo y la principal siendo mujer. Y bueno, George Sand va a ser conocida en la época... Bueno, ella tiene una obra de gente, aquí solo se ha puesto alguna de sus obras destacadas, porque ella va a escribir en su larga vida, pues novela, ensayo, teatro y va a participar muchísimo en prensa, funda periódicos y también participa en ellos. Se va a ser conocida, sobre todo en el año de 1830, con las dos obras primeras, que se llama Ailénia, en las que ella ya plantea tanto el derecho al divorcio, ella más bien lo que plantea es que el matrimonio puede ser volverse una tortura y una cárcel para las mujeres y luego también va a plantear el deseo sexual por parte de las mujeres. Esta señora, perdón, George Sand, en ilustraciones de la época, que también se va a hacer conocida por esto, porque ella va a vestir de hombre puntualmente para salir a la calle en París y para acceder a ciertos espacios. En la historia, luego va a decir que lo hace por cuestión económica, porque era más barato tener trajes masculinos que más masculinos, pero es cierto que esto también la va a permitir acceder a los espacios. Y esto también la va a hacer muy conocida en París. Luego también tengo que comentar, aunque sea un esquema patriarcal, que también se la conoce porque va a tener multitud de amantes y multitud de amantes famosos. Va a ser pareja del idealista Chopin durante 12 años, va a ser amante de Luce, va a ser amante de Nusper Medine, de una mujer desconocida en la época, como era la actriz Mary Dorval, etc. Y esto también con la va a hacer más famosa. Caritaturas de la época, metiéndose con George Sand, precisamente por vestir como hombre. Y luego ya va a también tener un papel en la revolución de 1848, pero tiene un papel un poco a la sombra. Ya va a estar relacionada con los republicanos, sobre todo los miembros del primer gobierno provisional, que trabaja la revolución de 1848, y ella se va a encargar de redactarles discursos. Pero bueno, va a estar un poco a la sombra. Nunca va a dar el paso a aprender a línea política. El problema es que ellas tenían muchos puntos en común, y que lo van a testar George Sand, pero en cambio van a tener una fuerza en el estado. Sobre todo por parte de George Sand, que realmente no la suportaba, y es una pena, porque podía haber hecho un buen tan feminista. Esta rivalidad, sobre todo venía por ser el modelo a seguir de mujer libre. Flora Tristán admiraba a George Sand, sobre todo en sus primeros años 30, pero como digo, George Sand la veía con bastante de confianza. También porque tenían distintas formas de entender la lucha política. Flora Tristán era mucho más radical en sus posicionamientos. También tenían distintas formas de entender la maternidad. Flora Tristán se va a ir en un viaje, va a dejar a sus hijos, mientras que George Sand tiene una forma de entender la maternidad muy de madre protectora, madre amantísima, y desde ahí va a criticar mucho a Flora Tristán. Pero sin embargo, una vez que fallece esta, si se va a preocupar, va a tener todavía más ese rol maternal con la propia hija de Flora Tristán, con Alín, y va a intentar ayudar en que a esa chica le vaya bien, y se pueda casar bien, y tener un futuro. Otra escritora importante de la época es María Lester, que también va a publicar con su tónimo masculino, detrás está Marida Gould, la pasa un poco como a George Sand, de la que era amiga, ambas son conocidas por ser pareja de, ella va a ser pareja durante muchos años de Flora Tristán, del músico, pero también va a ser una mujer no tan políticamente activa, pero sí activa en lo personal, con eso, porque se va a separar de su marido y va a tener una relación libre con Frank Liss, con el que nunca se casó. Flora Tristán va a criticar a ambas, a Esther y a George Sand, precisamente porque considera que se esconde, detrás de un tónimo masculino, y que eso es un paso atrás, mientras que ella sí es valiente y se presenta por su propio nombre femenino. Otra escritora de la época es Hortense Alar, también va a participar mucho en prensa, y la traigo aquí porque, como veis, también va a publicar distintos escritos sobre la condición femenina, y luego va a colaborar en la Gacet de Fan, que es una revista que va a tener unas tertulias semanales, unos encuentros los jueves por la noche, y en esos encuentros va a participar Flora Tristán. Por eso un poco mi encantamiento es ese, que aunque Flora Tristán se quiere mantener un poco aparte de todo, y ella dice, no soy ni san simoniana, ni unirista, ni agüeñana, sí es cierto que va a tener muchas relaciones, muchos contactos con ellas, y se van a retroalimentar intelectualmente. Ya pasando al campo de las proletarias, porque estas tres anteriores eran burlesas, podemos hablar de Jenny de Dicú, que también va a estar muy activa políticamente en el 48, va a fundar la sociedad con la emancipación de las mujeres, y también, pues va, como veis, tiene varios textos sobre la condición de la mujer. Si uso esos términos, es porque los textos usaban en la época, hablaban de emancipación femenina y liberación femenina de la protección de la mujer, o de la cuestión de la mujer. Y ya, perdóname, que lo tengo muy buen ámbito. Ya pasando al campo de las proletarias, tenemos que hablar de las proletarias san simonianas, que son las seguidoras de San Simón. Como os ha comentado ya, el san simonismo es una de las corrientes del socialismo utópico, Flora Tristán va a recoger muchas cosas del san simonismo, y bueno, la cuestión es que la última obra de San Simón, justo antes de fallecer, va a ser el nuevo cristianismo, donde él va a plantear que esta nueva sociedad idílica, industrial, pero enfocando bien esa sociedad industrial para que sea beneficiosa para todos, tiene que recuperar cosas del cristianismo primitivo. De hecho, como comentaba mi compañera justo ahora, que Flora Tristán y Junio López Obrera, habla del amanas al cultivo matrimonio, de hecho el nuevo cristianismo empieza con esas palabras de San Pablo, porque ellos sobre todo van a basar su idea de sociedad idílica y sociedad igualitaria en la idea de fraternidad, de lo que sobre todo los san simonianos van a querer desarrollar, comparando la fraternidad con la solidaridad y con la asociación. Por tanto, también el montar asociaciones va a ser básico para él. Prospera el Fantán, que es el hombre que aparece a la derecha, va a ser el líder supremo del san simonismo, después de un fisma interior que va a haber en la organización, y precisamente ese fisma va a ser por la cuestión de la mujer, porque el Fantán entiende que la liberación de la mujer tiene que ser central en el san simonismo, y bueno, esto se basa en una frase que se supone que dijo San Simón en su Lecho de Muerte, que el ser social tenía que ser la unión del hombre y la mujer, y a partir de ahí van a desarrollar toda su teoría sobre la igualdad de géneros. Y el problema viene porque el Fantán lo que plantea es que esa liberación de la mujer tiene que ser por lo cardinal y por lo sexual, o sea, se va a ir en contra del matrimonio y se va a defender la liberación sexual. Entonces, cuando eso provoca un fisma dentro de los san simonianos, y el Fantán se va a quedar como líder supremo de lo que va a convertirse en iglesia y después va a derivar en secta. Este es el periódico del rock que durante esos años va a ser el órgano de expresión de la doctrina san simoniana, y de hecho después de este fisma va a aparecer debajo del título las palabras llamamiento a la mujer. Esto va a hacer que muchas mujeres se acerquen al san simonismo, sobre todo como vamos a ver de clase obrera, porque ellos van a predicar la palabra de San Simón en los barrios obreros, precisamente al calor de San San Simón en el 1830. Se sabe que Zora Cristán conocía este periódico y lo leía así o menos. Bueno, esta es una caricatura de la época del padre Fantán, San Simóniano y de la mujer libre. La cuestión es que, bueno, como raro que no tenían una teoría política sólida, sino que se basaba mucho en la figura de un Fantán y lo que él iba pensando, pues él, continuando su pensamiento, pasa de plantear que la mujer se tiene que liberar y por tanto todas las mujeres tienen que ser libres, a plantear que va a llegar una mujer mesías, una especie de Jesucristo femenino, que va a liberar a todas. Y a la espera de esa mujer mesías, pues las demás se pueden apartar y quedarse en un segundo plano. Por eso no cogía yo este título de mujer mesías para mi parte de la conferencia, porque este pensamiento va a calar mucho en la sociedad de la época. De hecho, muchas san simonianas van a empezar a levantar la mano y a decir yo soy la mujer mesías y de hecho, sobre todo por correspondencia de Flora Cristán, sí se entiende que ella un poco sí se va a sentir, sobre todo en la última época de su vida, esa mujer mesías que va a un ser aparte, ahora ella pues, que va a liberar a los monedos. Bueno, y aquí tenemos que hablar de las proletarias san simonianas que van a dar un paso adelante y se van a llegar a estar esperando a esa mujer mesías y a las órdenes que les dé el líder masculino, sino que van a decir que bueno, que ellas van a organizarse y van a anunciar por sus derechos. Van a publicar en 1832 la Fan Libre, que es el primer periódico feminista francés y uno de los primeros del mundo. Además es un proyecto, aunque dura muy poco tiempo, es un proyecto muy bonito porque se hace en comunidad, estas mujeres van a decidir ni siquiera firmar con su apellido porque consideran que es un apellido patriarcal. A veces los artículos no están firmados ni siquiera por ninguna, por lo que es a veces complicado rastrear cuál es la obra de tal cual. Pero bueno, detrás de él están sobre todo estas dos fundadoras, que son Mariguel Vidor y Desiregue, también conocida como Desireveret. Desiregue va a estar también activa posteriormente en la revolución de 1848, ya en un plano más político y sindical, mientras que Mariguel Vidor, bueno, se va a terminar suicidando, tirando esa escena muy joven, precisamente porque llevar a la práctica ese modelo de mujer libre de la que hablan los asimonianos, pues sea realmente complicado en la sociedad de la época. No intentaban vivir así, no casarse, tener una sexualidad libre, vivir, pero claro, en ese momento en una sociedad política conservadora realmente encontraba mucha posición. Luego quiero hablar también de Claire de Mag, que es una de las siguientes mujeres que voy a hablar, son todas, surgen, bueno, de este grupo de proletarias asimonianas, aunque luego se van a ir separando del grupo, y ahora veremos en qué medida van a estar relacionadas con lo popularista. Claire de Mag, es importante hablar de ella porque tiene dos obras poco conocidas y que por desgracia no están traducidas al castellano, pero que son de un feminismo radical y prácticamente de actualidad. Uno es el llamamiento de una mujer del pueblo sobre la liberación de la mujer, y el otro ya una obra póstuma que se llama Mi ley del futuro, que es póstuma porque también Claire de Mag, por ser más radical en sus posicionamientos y también en su vida privada, va a terminar suicidándose junto con su amante. Ella va a plantear un feminismo, sobre todo antipatriarcal, en el que no va a aceptar que ningún hombre las dé órdenes y que sobre todo cree que hay que enfrentarse a la figura del padre. Y luego también se va a destacar entre sus compañeras porque no va a aceptar la relación tan fuerte que van a hacer entre mujer y maternidad los asimonianos. Ella no acepta esa relación con la maternidad y en eso también va a ser más radical en sus ideas. Otra mujer de la que hay que hablar, la de Susanne Volcán, también partícipe de ese primer periódico La Armígula, de hecho luego ella va a pasar a dirigirlo bajo otro nombre. Y bueno, es también sansimoniana, también de origen obrero, empezó siendo bordadora y luego va a ser editora de empresa, periodista, va a ser una de las mujeres que va a acompañar en Fantán y a otros seres sociales a Egipto en un viaje mesiánico a buscar precisamente esa mujer mesías. Y allí en Egipto pues va a aprender el trabajo de comadrona y va a aprender también en Europa. Volcán tiene en común con Flora Tristán que va a ser una gran viajera. Va a viajar a Egipto, como os comentaba, también después va a viajar a Rusia y también va a viajar a Estados Unidos. Y además es una de las que nos quedan más fuertes escritas con obras autobiográficas. Eugène Zingwayet es la única de este grupo de proletarias sansimonianas que no es realmente proletaria, es una burguesa, pero sí va a estar siempre del lado de los proletarios. Ella va a tener una vida muy larga y precisamente como va a tener un poquito más de suerte que las demás por ser burguesa. Eso nos va a permitir publicar y editar prensa feminista durante toda su vida. Este es alguno de los periódicos que funda o los que participa y alguna de sus obras. Destacar que es la pintadora también de la Garcet de Fan, el periódico del que os hablaba antes, y que Flora Tristán va a judir a las tertulias de este medio, se van a conocer. Y de hecho, en Iguaye y Flora Tristán tienen un proyecto de sacar un periódico juntas, pero luego eso no se llevará a cabo. Y luego, pues como veis en sus publicaciones, ella sobre todo va a tener un interés en la educación de los ciegos, pero luego también va a especializar, por así decirlo, en cuáles son las condiciones de vida de los presos, va a intentar abolir la pena de muerte y reformar el sistema penitenciario, y luego sobre todo se va a preocupar también por las prostitutas, como Flora Tristán y por las mujeres más desfavorecidas. Estas son dos de sus obras, un periódico que iba a editar el guión, y luego su última obra, también sobre las mujeres. Esta última obra, bueno, el retrato no es un retrato real, es un retrato apócrifo en una historia del socialismo, pero bueno, es el único que tenemos de ella. Con igualdad, de todas estas mujeres, es la que va a tener más relación con Flora Tristán, ya que van a ser amigas íntimas. Ella va a nacer en Normandía, pero va a trasladarse a París precisamente porque ya están ganchadas y siglas asimonianas, y ella quiere participar en la creación de ese mundo nuevo, y entonces se va a trasladar a París. Esto es un álbum de los periódicos en los que participa, y luego publicaciones que tiene, que bueno, son publicaciones alimenticias, porque realmente Polígora también es una de estas mujeres libres que intenta vivir de forma coherente, entonces ella va a tener dos parejas con las que va a tener tres hijos, no va a tener casarse con ninguna de estas parejas, ni siquiera va a querer que lleven el apellido de sus hijos de estos hijos, se plantea que ella es una madre soltera, que van a dar sol a sus hijos adelante, y bueno, es muy valiente, pero esto ahora va a llevar también a una situación de precariedad importante. La amistad con Flora Cristán queda clara, porque sobre todo va a ser en los últimos años de vida de Flora Cristán, una vez que ella vuelve de Londres y que ella ya está más comprometida políticamente, que ellas van a ser amigas más íntimas, y dice secreto y los pensamientos de Polígora va a influir en Flora Cristán y viceversa. De hecho, Polígora va a ser una de las principales colaboradoras para que salga adelante Unión Obrera, porque Unión Obrera va a salir adelante a través de la suscripción pública, lo que hoy en día podemos considerar un crowdfunding y que somos muy modernos, pues realmente ya está en Flora Cristán y Flora Cristán va a ir casa por casa pidiendo dinero para que Unión Obrera pueda ser publicado. Polígora va a ayudarla desde el principio y luego también la va a ayudar en un tour de Francia que Flora Cristán va a llevar a cabo para llevar la Unión Obrera realmente directamente ya a las fábricas. Y aparte, y a una vez que fallece Flora Cristán, Polígora es la responsable de Alí, de la hija de Cristán. Después de separarse de los ansimonianos, ella va a arrimarse a las teorías de Pierre Légu, que es el tema del término socialismo, y va a irse a vivir a la historia que este va a crear con ayuda precisamente de George San. Y bueno, pues para ella es el periodo de su vida que dice que es el más feliz, el más idílico. Y allí en este panastereo, en esta vida comunal ella se va a encargar de dirigir la escuela y de ser maestra. Como os decía antes, la educación de las niñas va a ser uno de los ejes centrales de todas estas mujeres. Pero bueno, va a estallar la revolución de 1848 y esto la va a traer de vuelta a París. No solo a ella, a George San también, que en ese momento se encontraba en su casa del campo. Y esta revolución de 1848, después de tres jornadas revolucionarias, va a acabar con la proclamación de la Segunda República Francesa. Este cuadro, voy a comentarlo rápidamente, es curioso porque si veis al lado izquierdo, está la bandera roja, que es un momento crucial donde se plantea que la bandera roja tiene que ser a partir de ese momento la bandera francesa. Y la Martí, que es el nombre que está de pie, bueno, hace un discurso defendiendo la bandera anticolónica y lo que no es realmente la bandera de igualdad para los franceses y que tiene que continuar siendo la bandera de Francia. Esta Segunda República Francesa, sobre todo en los primeros meses, se plantea como una república social, realmente igualitaria, realmente democrática y entonces va a ser un momento en el que las mujeres van a decir, bueno, pues damos un paso adelante y vamos a seguir nuestros derechos. Como decía antes, aquí Flora Cesta ya hacía cuatro años que había fallecido, pero su pensamiento era bastante conocido, sobre todo en estos sectores socialistas y femeninos. Este es La Gua de Fran, es el nuevo periódico que van a sacar estas antiguas sancimonianas, que aunque ya no están ascritas al sancimonismo, se reorganizan y sacan este periódico, pero no se van a quedar aquí. Tres días después van a sacar una asociación con el mismo nombre de La Gua de Fran y van a empezar a poner en práctica un montón de proyectos comunitarios y solidarios para las mujeres, sobre todo para las más desfavorecidas, para las madres solteras, para las mujeres expresas, para las prostitutas, para las mujeres que no tenían ninguna ayuda. También van a formar grupos políticos de debate femenino, porque en la mayoría de grupos políticos masculinos no se las dejan entrar y si se las dejan entrar es escasamente y luego se las termina echando. Entonces, bueno, van a poner en marcha sus propios clubes, lo que pasa es que esta experiencia va a ser también corta en tiempo porque al final van a tener muchos problemas, van a ser atacadas y los clubes van a tener que terminar siendo cerrados por la policía porque realmente incluso tienen miedo físico por ser atacadas. Estas son ilustraciones de la época de Domier, que es el ilustrador más famoso, donde se puede ver cómo había una campaña pública en contra de ellas. Entonces, no solo este ilustrador, todos los ilustradores de la época se van a mojar de ellas. Esta es una serie que dedica a que quieren reivindicar el derecho al divorcio y está un año después ya dedicada a las mujeres socialistas. La última mujer de la que os iba a hablar es ya Teruán. Ya Teruán también pertenece a las coletarias ansimonianas. También tras un tiempo sin actividad política se vuelve a poner en marcha con la revolución del 48 y aparte de participar también en prensa, ella va a dar varios pasos adelante en la historia de las mujeres, sobre todo porque va a ser la primera mujer que se presenta a las elecciones en Francia. Ella va a llevar a cabo una candidatura en una campaña electoral, pero no le van a permitir continuar con ella porque es ilegal. Es ilegal que las mujeres tanto puedan votar como puedan ser elegidas. Pero bueno, es un hito en la historia de las mujeres en Francia. Y otro paso más adelante que también va a contribuir Jean-Douard es precisamente a intentar llevar a cabo la Unión Obrera de Floratistán. Esta es la primera edición de Unión Obrera del año 43 y Goulart y Deruán lo que van a pretender es llevarla a cabo. Primero van a liderar la Asociación Fraternal de Maestros Socialistas formada en el año 49 y solamente unos meses después de montar esta asociación ellas van a intentar hacer una unión de asociaciones para intentar formar esa Unión Obrera. Van a conseguir unir 104 asociaciones de lo que hoy podríamos llamar sindicatos corporativos, pequeñas asociaciones profesionales, pero realmente reunir a 104 es realmente notable. El problema es que bueno, por este motivo van a ser encarceladas porque se va a declarar la Asociación La Unión Ilegal y pues van a terminar en prisión. El golpe de estado de Napoleón III no va solamente a peorar la situación porque todos los socialistas van a ser perseguidos, sobre todo los proletarios, los rogueses más o menos algunos pueden mantenerse en Francia, pero la mayoría de los socialistas proletarios van a empezar a asiliarse y bueno, pues van a ser fusilados, van a ser deportados, etcétera. Esta es la prisión de mujeres en la que van a estar Deruán y Roland, que va a estar además llevada por monjas, lo cual también va a ser muy curioso porque ellas van a sufrir todavía más, porque claro, las monjas al saber que ellas eran mujeres libres, pues las van a atacar más por esto. Y luego otra idea importante que quiero destacar es que son estas mujeres las que van a empezar a tener contactos, lo que podríamos llamar en un movimiento feminista internacional, porque precisamente desde la cárcel van a tener contacto por carta con las feministas que han formado Seneca Falls, que me imagino que sonará, bueno, la convención de Seneca Falls es considerada oficialmente el arranque del movimiento feminista organizado, podemos decir, de la primera hora del equipo, que es la primera vez que se hace una organización de un evento de este tipo y después del año 48 se van a realizar más convenciones de formas sucesivas y además se han tenido otras situaciones de Estados Unidos. Y este hecho es importante, ¿no? Que este primer contacto ya existe ahí y luego va a continuar y ambos movimientos van a incluir un movimiento sufragista internacional. También porque ellas, como muchas, van a acabar, las francesas van a acabar exiliadas en Londres, huyendo de Napoleón III, pues eso, en Londres también va a ser un punto de unión con estas, bueno, tanto con las sufragistas inglesas como con las sufragistas norteamericanas que van a viajar al Londres. Y, bueno, pues, como os decía, se proclama el segundo imperio y casi todos estos antiguos aximonianos y mujeres revolucionarias, pues van a acabar fusilados, deportados, de hecho, Jolín Golán va a ser deportada a Argelia y va a fallecer en el viaje de vuelta a Francia, y Antenor va a exiliarse a Londres y, bueno, pues la mayoría van a tener unos finales bastante dramáticos. Y para terminar, quería dejaros con un enfomiento, el primer número de la FanDingue, que dice así. Mientras todos los pueblos se agitan en nombre de la libertad y que el proletario reclama su liberación, nosotras, mujeres, permaneceremos pasivas delante de este gran movimiento de emancipación social que se produce ante nuestros ojos. ¿Nuestra suerte es realmente tan feliz que no tengamos que reclamar también nada? La mujer, hasta ahora, ha sido esclava sumisa o esclava rebelde, nunca libre. Esta tiranía, esta explotación, deben acabar. Nacemos libres como el hombre y la mitad del genio humano no puede, sin injusticia, esclavizar a la otra. Habiendo sentido profundamente la esclavitud y la nubilidad que presenta nuestro sexo, alzamos la voz para llamar a las mujeres a venir con nosotras, a reclamar el sitio que debemos ocupar, en el templo, el Estado y en la familia. Nuestro fin es la asociación. Muchas gracias. Gracias.